Música Muy buenas tardes queridos amigos Bienvenidos a Vladimir a la Una Hoy tenemos como invitado a Jesús Faría Ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras Bienvenido Jesús Saludos hermanos Gracias por venir al programa Gracias por la invitación Me tenían bloqueado Espero que no haya sido censurado No, no, de ninguna manera Ustedes siempre se han portado muy bien conmigo Muchas gracias Bueno Jesús Y por supuesto la economía sigue en el epicentro de la preocupación Los temas de abastecimiento La inflación La hiperinflación El hecho de que bueno Tenemos problemas de demanda Mucha demanda de productos Poca oferta Pero también va a llegar un momento en que La propia demanda se va a ver afectada por la inflación La capacidad de compra Hemos visto como han venido escalando los precios De muchos productos Sí, es un cuadro macroeconómico difícil Bien complejo Uno de los más complejos de los últimos años Pero hay una explicación que es objetiva Y que escapa del alcance y del control del gobierno Y es el impacto que ha tenido la caída brutal de los precios del petróleo Y eso es bueno recordárselo a la gente Porque el pueblo, los actores sociales Tienen que desenvolverse en medio de un contexto Que puede ser positivo o negativo Pero tienen que entenderlo Para poder tomar sus conclusiones Para poder involucrarse en sus soluciones Y sobre todo Para que cuando analicen y lleguen a alguna conclusión Alguna definición En función de la evaluación De la gestión pública Puedan tener pues Un conjunto de criterios objetivos Libre de manipulación Los precios del petróleo Recordando Los ingresos por concepto de divisa Que percibe el país Se explican en un 96% Por la vida de las exportaciones petroleras 96% Casi el 100% Ese ha sido un rasgo sistemático Permanente De la economía venezolana Que ha sido una economía petrolera Desde el siglo XX Desde el siglo Desde los años XX Del siglo pasado Este ingreso Del petróleo Se derrumbó Se desplomó Cayó En más de 70% En un poquito más De un año y medio ¿Qué puede hacer una economía Que pierde De una manera tan abrupta Y de una manera tan dramática Su fuente fundamental de divisas Que es dependiente A su vez De las importaciones No de ahora Desde hace mucho tiempo Se ha venido hablando Y estudiando Ese caso Y Por supuesto Eso también Es un ingreso fundamental Para el desarrollo De la economía interna Más allá De la disponibilidad O no de divisas Tiene que haber un trauma Tiene que haber un estremecimiento Y ese estremecimiento Se está viendo En estos términos Esto hay que agregarle No se sabía que eso venía No se tomaron previsiones ¿Por qué? Y eso lo hemos hablado muchas veces ¿Por qué no se apuntaló Un modelo económico Basado en la diversificación De los ingresos De la producción De Digamos ¿Por qué no se Atacó el rentismo A tiempo? ¿Por qué se profundizó el rentismo? Ese es un planteamiento Muy viejo Del siglo Pasado La idea De sembrar El petróleo Y con la siembra Del petróleo Desarrollar Las fuerzas productivas Diversificar La economía Diversificar La fuente De divisas Eso no se hizo En el siglo XX Por cierto Los responsables De que eso no se hayan hecho En el siglo XX Gobernaron 40 años Este país 40 No 17 como nosotros 40 Y fueron responsables Por la mayor crisis Muy superior A la que estamos viviendo En este momento ¿Cuántos arbolitos De petróleo se sembraron Desde hace 17 años Para acá? Y a eso voy Entonces Eso no se hizo En el siglo XX Y tampoco lo hemos hecho En el siglo XXI Y no lo hemos hecho Por diferentes motivos Podemos mencionar Los actores económicos Llamados A desarrollar Ese proyecto No estaban en capacidad De hacerlo Sectores económicos Que vivían siempre De la renta petrolera Que aumentó De una manera Muy importante En estos 17 años Como resultado De la política De soberanía petrolera Del presidente Chávez Y después Del presidente Nicolás Maduro Eso adormeció Cualquier posibilidad De desarrollar Fuentes alternativas Al petróleo Porque tenías Esa fuente Muy nutrida Por cierto Número uno Número dos La inestabilidad Política Que tenía Importantísimos Actores económicos Un motor fundamental Es decir Actores económicos Que no estaban pendientes De invertir De desarrollar Sus proyectos productivos Sino De desestabilizar Económicamente Ahí está el golpe Perpetrado 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 Por diferentes factores En la cabeza De esos factores El jefe de Fede Cámara Que es la principal cúpula Empresarial De este país Era prácticamente Imposible Nosotros también Hemos cometido errores No los voy a negar Y en este escenario Cuando se presenta Esta crisis Que es a su vez La crisis De un modelo Que por cierto No es el modelo Socialista Muchos por allí Dicen El mayor disparate Que hemos escuchado Que lo que está en crisis Es el modelo socialista No Lo que está en crisis Es el modelo rentista El modelo dependiente Y el modelo capitalista Que heredamos nosotros Pero aquí también El gobierno Para finalizar Acúsenos Quizás de que No lo hemos transformado Y nosotros explicaremos Por qué no lo hemos podido transformar Y haremos también Nuestra cuota De autocrítica Y también presentaremos Una propuesta Por cierto Dentro de las fuerzas políticas Que hacen vida en el país La única Que ha presentado Una propuesta Para transformar Este modelo económico Absolutamente agotado Y creo que ahí conseguimos todo Es el chavismo Y no solamente ha presentado Un programa Sino que está trabajando En función de ese programa Y más aún Ha abierto Un amplísimo Espacio Para el diálogo La discusión La formulación De políticas Económicas Con Importantísimos sectores Del sector privado Son la llamada El famoso Consejo Nacional De Economía Productiva Que dirige Con extraordinaria capacidad Política El vicepresidente Aristóbulo Histori Y donde participan De diferentes maneras Decenas De miles De empresarios Pequeños Medianos Y grandes Dispuestos a trabajar Por este país Ah pero hay algunos empresarios Vladimir Que Le rehuyen A esa responsabilidad Y en lugar De involucrarse acá Están Impulsando Una política De desestabilización Que va en sintonía Número uno ¿Quiénes son esos empresarios? Bueno ahí están Los de la Polar ¿Por qué? Cuando arrancaron los motores Bueno le deberías preguntar tú A él por qué ¿En qué se traduce La desestabilización de la Polar? Mira Cuando arrancaron los motores Bueno Eso tuvo un eco Extraordinario En un elevadísimo porcentaje De los empresarios Venezolanos Las cúpulas Las cúpulas empresariales Muy comprometidas Con el ejercicio Del poder A lo largo de la historia Y el saqueo del país Estoy hablando de Fede Cámaras Consejo de Comercio Etcétera Se abrieron No quisieron entrar ahí Porque sabía que allí Nos iba a hablar De la repartición Pero le dicen que no fueron invitados No Todos fueron invitados ¿Incluso la Polar? ¿Fede Cámaras fue invitada? Incluso ¿El presidente Fede Cámaras fue invitado? Yo he participado En eventos Donde algunos de ellos Han estado presentes Pero no se involucran allí Porque no quieren perder Su espacio De poder Su espacio de poder No coincide con el espacio De poder nuestro Porque ellos están reclamando El poder Para ejercerlo En función de sus intereses Y por eso es que reclaman La erogación De las leyes del trabajo La privatización A gran escala De nuestras principales empresas La liberación De los precios Y podemos hablar de eso En relación a la política De precios Es decir La vuelta De las políticas neoliberales Y del Fondo Monetario Internacional A este país ¿Qué hizo Mendoza? Bueno Mendoza Lo primero que hizo En lugar Por lo menos De acercarse A ver que podía decir allí Y si él tenía algún aporte Presentarlo allí Fue atacar De una manera Inescrupulosa Y de una manera Hasta irracional Ese esfuerzo Donde estaba participando El país nacional Exceptuando Grupitos Minúsculos Con fuerza Política Y con fuerza económica Pero aún Numéricamente Grupitos ¿Verdad? Muy reducido Que no Descansan En el intento Y en la obsesión De arrocar Este gobierno Ahora ya te voy a decir Lo siguiente ¿Por qué no se involucró Este señor Hacer ese conjunto De críticas Y de planteamientos En el Consejo Nacional De Economía Productiva Y en los diferentes escenarios Que nosotros Habíamos abierto Y te pregunto Todos fueron invitados Y ahora yo te pregunto Lo siguiente ¿Por qué El Grupo Polar Con su capitán El señor Mendoza Está trancando Y está cerrando Sus empresas Alegando Que no hay divisas Para invertir Vamos a responder Esa pregunta Al retorno de la pausa Y te adelanto Que es un tremendo cinismo Bueno Para que la gente No se vaya No se vaya a dormir Vamos a hacer una pausa Y ya venimos Con su faría Minita